¡Sip! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sip! ¡Hola, hermano! ¡Ella prueba es muy de trolo! ¡Hola, hermano! No baila el pueblo... Y la silla está... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Eso raro! ¡No, qué raro son! ¡Erochos! ¡Un cantante de mi lado, ropa! ¡Erochos, Diego! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Liza tiene un amor de otra mano, brilla en la oscuridad. Su sabor a la primera vez me hace volver a aprender. Down, down, down. Down, down, down. Alles final. Siempre fue divertido correr en bares del mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies. Ella es mi chica luna. Oh, down, down, down. Down, down, down. Chica luna. Manta raya, enséñame más tu habilidad de nadar. Ella es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. Oh, down, down, down. Down, down, down. A respirar. Cuando me hundo en el mar de la fertilidad. Un silencio visual. Un silencio visual. Es la fauna visual. Reflejando el color del sol. No you're here. No you're here. No, you're here. But kinda you'll probably I've got more people. But kinda it's all right. Well, I don't do theeston. We can, yeah, yeah. I'm here. ¡Buenas noches! 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 Cuando no haya más nada Cuando no salga el sol Y en la plena oscuridad Te sentarás a pensar Que ya está reparando todo Cuando ves las armas de los mercenarios Cuando ves cómo se cae todo a pedazos Y nunca tienes nada para hacer Cuando el último árbol caiga Lo verás por internet Encerrando en una burruga aislada Junto a tu último vez Cuando ves que la tierra está sangrando Cuando ves que la seguimos lastimando Y sigues ahí sentado sin caer Y es que no te das cuenta Lo que tienes para hacer Y es que no te das cuenta Y es que no te das cuenta Lo que tienes para hacer Y es que no te das cuenta Y es que no te das cuenta Lo que tienes para hacer Y es que no te das cuenta Y es que no te das cuenta Y es que no te das cuenta Lo que tienes para hacer Y es que no te das cuenta Y es que no te das cuenta Y es que no te das cuenta Y así pasaba esta hermosa canción La canción llamada Eco-Tierra ¿Puede ser un poquito de guitarra adentro? Un poco más de la guitarra adentro dice ¿Puede ser un poquito de guitarra adentro? ¿No te tenés lista? ¿Escite la línea como un boludo? Un, dos, tres... Del paraíso un día más Tendrá que pagar un precio ni llega Santo falso quiere ser ¿Para qué piso causos cambios? Pasión, traición ¿Quién manda si no hay ley? Del paraíso un día más Tendrá que pagar un precio ni llega Una luz del universo Y otra sombra del universo ¿Quién manda si no hay ley? Del paraíso un día más Y otra sombra del universo Y otra sombra del universo Y otra sombra del universo Nada sombra del universo Nada sombra del universo Esa es la luna de la ley Bueno, vamos a estrenar una canción Una hermosa canción llamada Una casa frente al mar Tal vez me traigo los teléfonos malo para el tema Está escrito en una lista Vamos a hacer mi telemoto 0800-MAGÚ Somos el señor Magú, no lo olviden Dios y Dios Quisiera encontrarte una vez más Quisiera preguntarte si sabes Porque las cosas lindas duran poco y nada más Quisiera una casa frente al mar Para poder sentarme y componer Aquellas canciones tan bellas para ti Y miro hacia el sol Y veo tu cara y el amor Voy a seguir Buscándome señales Sentado en una casa frente al mar Voy a esperar Que venga tan hacia mí Las nubes y el viento estarán Las nubes y el viento estarán Las olas y el viento estarán Las olas y el viento estarán Cerro la mano Ahí va Ahí está Bien Un poquito para aquí Cargamos Se tenía que acercar a los motitos Sí, muy buenos los chicos que estuvieron antes Un fuerte aplauso para... Muy buenos Allá está También quiero pedir un fuerte aplauso para mi familia Que vino hoy Un fuerte aplauso para mi mujer que no viene nunca También para mi mujer que no viene nunca Pero hoy viene También para la familia del Tudis Rock que siempre viene Un fuerte aplauso para mi mujer Ya se fueron Ustedes siempre vienen Sí 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 Bueno, vamos a estar a ver por ahí Entonces Vamos 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 No puedo ir a la sorsca, no lo puedo ir a la sorsca ¡Suscríbete al canal! 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 Una vida llena de nada Esto de vivir me está mal dando Ya lo sé Quiero verte una vez Acompáñame a volar Acompáñame a volar Acompáñame a volar Acompáñame a volar Antes de decirme adiós Hola, ¿cómo estás? Tan linda y tan ajena Acompáñame a volar Hola, ¿cómo estás? Tan linda y tan ajena Acompáñame a volar Acompáñame a volar Tenemos un invitado sorpresa Sorpresa para él también Con ustedes El señor Ronny Un fuerte aplauso para el Ronny Acompáñame a volar Acompáñame a volar Un charchol Ahí viene, ahí viene Una, vamos a ganar Acompáñame a volar No sé, esto es un recesado No sé, esto es un recesado No sé, no sé No sé, esto es un recesado 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 Mira, aquí tengo Acá tengo Esta es Perú No va a participar Vamos 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 Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La cancha de Loli la pueden encontrar en Facebook, en la calle. ¿A quién va? Yo sé la recomienda. Yo sé la recomienda. Qué divina. Bueno, vamos a cuidar esta canción, así nos podemos. Yo, 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 yo. ¿A quién va? ¿A quién va? Y yo lo sé. Yo tolo de aquí a ver que pruebas. ¿Has buscáis a ver de aquí? ¿Te va? ¿Te voy a abrir? ¿Qué es lo que me dime? ¿Dale? ¿Qué es lo que me dices? ¿Dale? ¿Qué es lo que me dices? ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para los chicos, para Franco. Un fuerte aplauso en serio. También quiero pedir un fuerte aplauso para mi suegra que hoy vino también a verme por primera vez. ¡Gracias! Bueno, nos vamos con esta canción llamada Imar Adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero ser, quiero ver, el misterio de tu piel. Navegar, explorar, en este profundo mar. Y sentir la ansiedad, y sentir hacia el final. Yo no sé, si esperar algo de vos. Aunque ya no tenga nada, voy a intentar, voy a intentar. Y no alcancen las palabras, para explicar, para explicar. Aunque ya no quede nada, no quede nada de vos. Quiero ser, animal, y enfrentar la tempestad. Y sentir, en tus lágrimas tensar. Un lugar, para estar, y parar a descansar. Para adentro, quiero navegar. Para recordar, hablamos para María. Ya no busques más, en tu corazón, en tu corazón. Ya no sigas, esperando. Ya no busques más, ya no esperes más, amor. ¿Quieres ser un animal?